Música Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás, tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Por eso, para ti nuestra Señora del Rosario, para ti el último beso de la vida, es el Santo Rosario que nos has ofrecido, y que se va apagando en nuestra vida. Amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí peregrinando. Hoy con gozo concluimos esta novena a Nuestra Señora del Rosario, a esa Madre hermosa y bondadosa que nos dejó esta poderosa oración, esta oración que hemos venido haciendo desde que esa Virgen hermosa, esa Virgen bendita, esa Virgen que siempre intercede por todos nosotros, esa Virgen que es esa aurora celestial hermosa, que nos guía y nos conduce, esa Virgen del Santo Rosario, que no nos pudo haber dejado tan hermosa oración y tan poderosa como es el Santo Rosario, ya que ese Santo Rosario es una cadena de rosas para ella, que ella nos la convierte en gracias para cada uno de nosotros, que tenemos esa gran devoción al Santo Rosario, por eso llenos de gozo en nuestro corazón. Culminamos esta novena, pero ella queda allí impregnada en todos nosotros, sabiendo que en cada rosario la coronamos, sabiendo que ella está junto a nosotros y a su amado Hijo Jesús. No es para ella, está siempre junto a nosotros haciendo el Santo Rosario. Por eso, culminemos con la mayor devoción, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujiste en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo, Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para todos nosotros pecadores. Amén. Y con esa confianza, sabiendo de que tú nos alcanzarás las gracias que hemos colocado en esta santa novena, deseando que tú nos obtengas el mayor de las súplicas que hemos colocado en cada día. Virgencita bendita, te pedimos por la salud mundial, esa es la mayor súplica, por la unión de los matrimonios, de las familias, de todos nosotros, de este pueblo de Venezuela y del mundo entero. Danos la paz, danos la gracia de poder estar siempre en gracia con tu amado Hijo Jesús, que siempre esté en nuestros corazones. Hoy finalizamos esta novena con el mayor de los gozos, pero quedarás allí impregnada de ti y de tu amado Hijo en nuestro corazón, sabiendo que nos has dejado esta poderosa arma del Santo Rosario para que en los momentos de aflicción, en los momentos en que sintamos el mayor gozo, ella esté junto a nosotros, recitando cada una de esas Ave Marías, llevándola allí, coronándote en cada una de esas Ave Marías que colocamos en el Santo Rosario. Gracias, Virgencita. Esperamos de ti toda esa gracia y toda esa intercesión. Amén. Y ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Noveno día. Estamos siempre dispuestos a perder la gracia de Dios. Haced que no nos separemos de Dios y de ti, Madre Santísima del Rosario. en el último momento de la vida que habrá de ser decisivo en nuestra eterna suerte. Oh, Madre de Piedad, concédenos el consuelo de morir bajo tu santa protección y sobre todo en el amor de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y en reverencia a esas tres órdenes de misterios del Santo Rosario te recitamos estas tres Ave Marías y tres glorias. Vamos a ser cada uno de nosotros que estamos en esta novena recitando cada una de estas Ave Marías sabiendo que sabiendo que ella está junto a nosotros. Vamos a decirle pausadamente con mucha devoción y amor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh Santísima Virgen del Rosario Madre de Dios Dulce refugio Y consuelo piadoso De todos los afligidos Por aquella confianza Y autoridad de madre Con que podéis presentar Nuestros ruegos Al que es juez soberano De nuestro bien Interceded en favor nuestro Conseguidnos el reforzar Con el rezo diario del Santo Rosario Nuestras vidas Adquiriendo en tan dulce libro La fiel imitación De vuestro Hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo Y amarlo en el cielo Por los siglos de los siglos Amén Gracias Virgencita Gracias por estar junto a mí Por estar junto a todos nosotros Gracias por esta devoción Y este amor hacia ti Gracias por esta consagración Que hemos realizado Hacia ti Virgencita Porque no hay nada Que nos impida Que nos impida estar junto a ti No importa Que nuestra voz Se apague en un momento Porque tú estás ahí Junto a nosotros Esperando Y consiguiendo Siempre Que te amemos Que te veneremos Como solo tú Lo mereces Por eso Tú Que eres Nuestra Señora del Rosario Te pedimos Que nos bendigas Querida y tierna Madre mía María Ampárame Cuida de mi inteligencia De mi corazón De mis sentidos Para que nunca cometa pecado Santifica mis pensamientos Palabras Afectos Y acciones Para que pueda agradarte A ti y a mi Jesús Y Dios mío Y para que contigo Lleguemos al paraíso Jesús y María Nuestra Señora del Rosario Danos su santa bendición Y que esa bendición sea En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Virgencita Gracias por estar Junto a nosotros Gracias por permitirnos Venerarte En estos nueve días Mañana Te seguiremos Honrando y venerando Con esa poderosa oración Del Santo Rosario Feliz y bendecida noche Para todos Gracias por estar siempre Ahí en sintonía Gracias por acompañarnos En el Santo Rosario En cada novena Y gracias por coronar A esa Reina del Cielo Que es nuestra Madre Hermosa Y amorosa Los dejamos Los dejamos con el culmen De toda oración La Santa Eucaristía Y estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz y bendecida noche Para todos Amén 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 Amén